Muy buenas noches amigos que siguen la revista de la noche para informarse, ahora vamos a hablar un poco de deportes pero antes vamos a invitarlos a que cuando vaya a darle mantenimiento a su vehículo vaya a Carlos Brake Center Carlos Brake Center está ubicado en la calle Duarte número 8 en esta ciudad de Moca con el teléfono 809-578-4404 somos centro de frenos, mecánica en general, cambio de aceite, Carlos Brake Center, también tenemos ahora un autoadorno esto es nuevo en Carlos Brake Center, ponga su vehículo bonito, lujoso en Carlos Brake Center en su nuevo autoadorno frente al nuevo Politécnico en esta ciudad de Moca y si usted lo que necesita es tecnología, Gemini Soft Gemini Soft tiene todo lo que usted busca en tecnología, el último printer, usted está buscando la computadora más moderna usted busca una memoria, usted busca hasta el cover del celular y lo encuentra en Gemini Soft en la calle Salcedo número 150 con el teléfono 809-578-1723, Gemini Soft, un mundo en tecnología y más vamos a hablar ahora de fútbol de la Liga Dominicana de Fútbol inició el pasado domingo la Liga Dominicana de Fútbol con una cartelara completa de 5 partidos esto no va a ser así todas las semanas porque se va a estar jugando sábado y se va a estar jugando domingo pero inició Moca jugando en su casa, después de 2 años sin Moca jugar en su estadio porque no tenían un estadio, están jugando ya en el remozado estadio del polideportivo Moca 85 estaban recibiendo al equipo de Pantoja pues Moca perdió el partido, un gol por cero y pudo haber sido peor Moca no se presentó prácticamente en el juego, no había media cancha la delantera no pudo hacer el trabajo porque no había, como no había volantes creativos ni de recuperación, la delantera no pudo hacer el trabajo tomaban la pelota, hacían una finta, la perdían una defensa mal planteada por el equipo de Moca también por arriba no se ganó una al equipo de Moca y fue un juego muy deslucido con poca técnica de parte del equipo de Moca perdió ese encuentro el próximo sábado estará recibiendo a los campeones del Barcelona a las 4 de la tarde también en el polideportivo Moca 85 la asistencia excepcional 250 pesos la entrada, mucha gente protestó que la entrada era muy cara pues se fueron más de 2000 fanáticos fueron a ese juego de fútbol el domingo pasado la grada prácticamente llena esa grada grande del estadio de fútbol del polideportivo remozado pero Moca tiene que darle resultados a esa fanaticada que está ávida de resultados del equipo de Moca ávida de resultados, tiene que superar con creces la actuación de el torneo pasado el equipo Moca Football Club cambiando de deportes vamos a hablar ahora del clásico mundial de béisbol la República Dominicana ya pasó la primera etapa que eran los tres primeros partidos donde derrotó tanto a Canadá el primer día de manera fácil Estados Unidos viniendo de atrás, un 0-5, le ganaron 7-5 y le ganó un juegazo al equipo de Colombia en entradas extras, 10 por 3 muchas cosas que analizar muchas cosas que modificar el equipo de la República Dominicana no ha jugado su mejor béisbol pese a que ha ganado los tres partidos de manera si se quiere hasta convincente el bateo ha venido tarde al principio no han estado haciendo el trabajo la defensa también ha fallado en situaciones vitales pero está con ese equipo en primer lugar ya clasificó y hoy se enfrenta a las 9 toque de queda contra Puerto Rico en el primer partido de la segunda ronda los dos equipos invictos recordándoles que Dominicana le ganó tres partidos en el clásico pasado a Puerto Rico incluyendo el partido final tres carreras por cero así que esta noche comienza Dominicana juega esta noche con Carlos Martínez en la Lomita frente a Puerto Rico el jueves frente a Venezuela con Edison Volquez y el sábado frente a los Estados Unidos con Ervin Santana esos son los tres lanzadores de la República Dominicana para estos próximos tres encuentros tratando de clasificarse a la semifinal finalmente miren las estadísticas de este señor K. Anthony Towns 24.5 puntos por partido en la temporada 12.3 rebotes 2.8 asistencias después de 66 partidos anotó en el último partido 39 puntos tomó 13 rebotes y 2 bloqueos ese sin dudas el mejor centro que tiene la NBA actualmente el dominicano K. Anthony Towns calladito sin mucha prensa y miren los números que tiene prácticamente para ser jugador más valioso con esta información terminamos toque de queda a las 9 después de la revista inmediatamente a ver el juego de béisbol dominicano y Puerto Rico pero ahora continúe informándose en la revista La Más Vista